Hola, soy Nacho del Transporte de Gloria, de aquí del Palo, juego en la posición de ala, ala o cierre, y bueno, no me gustan mucho de mi, pero dicen que soy rápido, le pego fuerte y lo siento muy bien. Nada, un saludo para todos los amigos de fútbolcarras.com Gracias.